Ahí sí, como decía mi abuelo, que era más abeja que yo, caras vemos, corazones no sabemos. Le quiero presentar a mi familia. Él es mi hijo Samuel, también es artista. Canta, autor. Salud, doctor. ¿Y vos, doctor, cómo está? Ya, ya, gracias. Ella es la hermana de los... Gloria a Dios, hermano. Esto, este... ¿Mi novio? ¡Ah! Entonces, se llama Destroyo. Le dicen Destroyo. Urrutia Pongo. ¿Por qué? Y ella es mi... Mónica Morales, mucho gusto. Tengo un par de días de negocio que quiero presentar. Ya, ya, ya. Y ella, esta, eh... Es la veterana... ¿Eh? La venerada suegra. Venerada, mi venerada suegra. Encantado de conocerla, señora. Señorita, por favor. ¿Señorita? Sí. Ok. Y miren quién llegó. Ella, ven aquí. Ella es Margot, es mi esposa. La luz de este hogar. Ay, gracias, pero no para tanto. ¿Qué pasa, chico? Foto. Y él es... Martín, Martín, mi prometido. Guerra, mucho gusto. Y aquí tenemos... ¿Quién es? A Luchito. Ah. ¿Cómo le va, Rey? Luchito es el amigo confiazudo de la familia. Bueno, ya, eh, 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 esos somos todos. Sí, todos. Básicamente. Bueno, es una familia bastante... Heterogénea, digamos. Pero bonita. Ha, 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 ha